Música Sebastián Vargas, uno de los atletas que lleva Pérez Celedón a Juegos Deportivos Nacionales Su disciplina, la bala y el disco Su preparación fue constante y con mucha entrega Una presea dorada, su máximo objetivo Hace sido varios meses de entrenamiento desde los últimos Juegos Nacionales Nos hemos entrenado más fuerte cada vez para superarnos Y siento que este año puede ser un oro Todo el equipo de atletismo de Pérez Celedón trabaja fuerte a pocos días de la justas El momento se acerca y todo cuenta para llegar a brillar en la capital Un grupo donde reinan las mujeres y donde todos sueñan con la máxima medalla Se esfuerzan mucho, sinceramente Tenemos compañeros muy buenos, un equipo de mujeres muy grande De hecho es el segundo más grande, tengo entendido Y los varones que van van con muchas capacidades Y siempre nos tenemos muy unidos Y entonces nos llevamos muy buena relación El atletismo se llevará a cabo en el Estadio Nacional en La Sabana Y comienza el próximo 10 de julio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!